muchísimas felicidades por esos 50 años y sobre todo muchas gracias gracias por por todos los conocimientos que adquirí en la facultad y que me han servido para trabajar aquí en la radio en la radio pública y gracias también por hacerme crecer como persona por formarme que eso en la universidad también se aprende así que a por otros 50 años de facultad de ciencias de la información que digo 50 por 100 años más o mucho más felicidades